Música Con motivo del azueto de carnaval, el director de protección civil del municipio de Sequiel Zamora ofreció el balance de las actividades realizadas durante los cuatro días en la jurisdicción. Incidencias que tuvimos en el operativo carnaval segura 2015 por Amora Zamora donde se atendieron cuatro accidentes de tránsito sin ningún fallecido 46 atenciones prehospitalarias, conatos de inmersión 16 y conatos un enjambre de abejas, guardias de prevención 30, incendios de estructura 1, incendios de vegetación 2 niños extraviados 2 y 18 traslados de emergencia ya que contábamos con el apoyo de la unidad ambulancia que donó el alcalde de acá del municipio la cual está siendo coordinada por acá por sala situacional igualmente protección civil y el personal prehospitalario de la policía municipal de acá del municipio. Recordó que los medios para comunicarse con la institución son la página en facebook de protección civil el correo pcsamora piso bajo villadecura arroba hotmail.com y por el 0800 pcsamora 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!